Buenos días amigos de Viajeros Solitarios, aquí andamos en las grutas de Tolantongo en el estado de Hidalgo Ahí les mando unos videos para los que no se pudieron poner de acuerdo para venir a este hermoso rinconcito de nuestro México lindo y querido Miren nomás que bonito, aquí esta parte es la que me gusta a mi, la del Hotel Paraíso El Hotel Paraíso, está un poquito más alto el precio de las habitaciones pero vale la pena, aquí están las positas Saludos amigos a todos, bye bye